Bueno amiguitos y amiguitas, pues aquí continuamos con el video. Les dije que la carita se hacía, se hacían simples porque como los reyes magos llevan barba y pues el niñito Dios, pues obvio, todavía no le puso muchas facciones porque se ve más tierno así. Nada más le puse los ojitos, la naricita y dos puntitos de orejitas. Y en el primer video les dije como iba, nada más que se me botó y ya no sé si alcanzó, pero creo que sí se alcanzó a ver todo. Ahora vamos a hacer el cuerpito, el cuerpito lo hice con 3 gramitos de masa o la cucharita de las 5 cucharitas, el número 2 o 3 gramos. Y vamos a hacer una perita, le voy a poner un poquito de masa blanca como si fuera formando un pañalito porque de todos modos sí se ve como el niño es muy juguetón, se le levanta la cobijita y no queremos que se vea nada, ¿verdad? Entonces le voy a poner un pañalito, aquí nada más así, y aquí van a ir sus piernitas a los lados. Y le voy a hacer un ombliguito, ahí está el ombliguito y ahí está el pañalito, ya está ya con las piernitas, estos fueron una cucharadita de esta, de la más pequeña y de ahí voy a sacar las piernitas y las manitas y las partí en dos, pero es un gramo, un gramo de cada uno igual, si ustedes miden su pasta, es un gramo para cada parte. Nada más la adelgazamos, la adelgazamos un poquito y al último le adelgazamos un poquito más para que sea la piernita, la, la, el piecito pues, así. Y así hacemos todos. Igual, el otro también nomás hacemos la palmita y listo. Y ya lo acomodan como ustedes quieran, yo por ejemplo, ya tengo aquí el cuerpecito, ya lo voy a poner la cabeza, y yo lo que hice fue que le dejé el dedito chupándose el dedito, ¿sí? Ustedes lo pueden dejar como ustedes quieran. Le dejé el dedito, chupándose el dedito y le dejé una mano para arribita, así. Y ya las piernitas también, ustedes las acomodan como ustedes quieran, para arriba, para un lado. Ustedes sabrán cómo lo acomodan, ¿sí? Bueno, yo acá tengo ya uno seco. Y ya lo puse aquí, miren. Aquí en la palanganita, donde está acostado, le puse como pajita, le puse nada más unas tiritas, hice varias tiritas, así, estiré, estiré cilindritos, y junté como día tres, y los fui poniendo así, cortitos, para que parezca la paja. Y aquí también le puse una estrellita aquí. Ahorita vamos a hacer el angelito también. Y abajo de la palanganita le puse una mantita blanca, esta de aquí. Le puse un pedacito de masa blanca, como si fuera su sabanita. Y aquí arriba le puse otro pedacito estiradito, como si fuera su cobijita que lo está tapando, ¿sí? Nada más, porque tenía que aventajar porque son muchos pasos. Bueno, pues ahora vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a hacer un rey mago, y todos los reyes magos van igual, nada más de diferentes colores. Pero todos van a ir igual. Yo ya tengo algunos ya también secos, pero quiero decirles cómo se hace. Entonces vamos a pesar, vamos a pesar 12 gramos de masa. 12 gramos de masa. Ahorita les enseño los terminados. Y les dije que tenía estos pedacitos de los conos que le quito. Entonces ya con eso hago, me queda el cuerpecito un poco más rápido. Vamos a medir, a ver si ya cabe. Ya cabe, ya lo podemos pegar. Lo pegamos, tratando de que quede un poquito abajo, para que a la hora de encoger, no nos quede, no nos quede ahí un hueco. Voy a cortar el excedente. Y listo. Lo doblan un poquito para arriba, para que no se, no se aplaste. Porque no lo queremos aplastado. Y nos queda así. Entonces, ahora lo que voy a hacer, es que le voy a marcar, aquí como si fuera, el cuerpito de arriba, el pechito, del pechito para arriba. Así. Y aquí le voy a poner un cinturón. Ya ustedes chequen que colores les gusta o... Porque realmente pues... A veces nos guiamos por los colores, pero también se vale jugar un poquito, ¿verdad? Porque realmente pues no sabíamos que colores tenían en sí. Y aparte, como que antes eran los colores muy chillantes, muy fuertes. Entonces aquí en donde le hice la marcación, le voy a poner pegamento y le voy a poner un cinturoncito. Como un lacito. Y se lo dejo así, cruzadito. Así, miren. Ahora vamos a hacer la túnica. Para la túnica, yo en este caso puse un azul más... Más... Más bajito. Lo que hice fue estirar pasta. Y traté de hacerlo un poco más fácil. A este le hice un decoradito, pero... Igual si no tienen... Para hacer el decoradito no se preocupen. Y con esta rueda que mide... Tengo un juego de ruedas que es el... Es como de 6 y este es el número 4 de las 6. Pero les voy a decir cuánto mide. Mide... 8 centímetros. 8 centímetros de diámetro. Y ahora lo que voy a hacer es... Acomodar... Bueno, voy a poner mi cabecita ya de una vez. Para más o menos tantear dónde me va a quedar... Voy a poner mi cuellito aquí. Acomodo más o menos a la mitad. Y doblo. Miren. Acá atrás también nos va a quedar un pedacito. Lo levantamos. Ya ven que los reyes traían su capa muy... Muy larguita. Ahora las manguitas las vamos a hacer igual de este... De este color azul. Vamos a poner... La cucharita número 2. Y van a hacer... 2 gramos. 3 gramos. Vamos a hacer una perita. Pero que quede gordita de un lado. Y del otro más. Porque ahí vamos a hacer... Una manguita así. Y aquí vamos a hacer una manguita. Le vamos a hacer hacia abajito así. Para marcar la manga. Y con este le voy a hacer... Un huequito pequeño. Para meter aquí la manita. Entonces ya tengo las dos. Ahora voy a agarrar... Una pizquita de masa. Nada más para la manita. Ya ese es el tanteo. Porque... Mi báscula no pesa gramitos pequeñitos, no. Entonces ya tengo mis dos gotitas. Y las voy a meter aquí en el agujerito para que quede esto más grandecito y parezca que es la manga que le está colgando. Y ya lo vamos a poner aquí. Y así van a ir todos. Miren. Incluso el San José. Incluso el San José va igual. Nada más el ángel. Todos van igual. Así como les dije que se borraban. Igual todos van así. El San José es un poco más sencillo. Pues por eso hice un poquito más estos. Luego, este lleva su corona. Bueno, este lleva su pelo. Vamos a ponerle su pelo negro. Ya nada más es cuestión de los detalles de la barba y el bigote. Y si tienen bigote, si no tienen. Este, por ejemplo, lleva así. Y yo le hice unos como chinitos. Tengo unos pellizcadorcitos y con eso le hice los chinitos. Pero igual se las pueden hacer con un palillito. Con un palillito. Juntan varios palillitos así. Varios. Y con eso pueden ir haciendo. Y con eso también se hace. ¿Sí? Bueno, entonces ya está este. Este nada más lleva una pizquita de. De barbita. Lleva una pizquita de barbita. Y ahí está. Su coronita es. Una ruedita. Una ruedita. Estiro pasta. Un pedacito. Esto sí va a hacer el tanteo. En que ustedes vean que le queda en la cabecita. Y hacen un círculo. Y luego vamos a hacer otro de color rojo. Otro de color rojo. Los juntamos. Los ponemos en la cabeza. Y lo que vamos a hacer es hacer como si los juntásemos así. Así. Como si fuéramos a partir el pastel. Le hacemos cuatro. Cuatro cortaditas así. Y listo. Miren. Así quedó. Ya quedó. Entonces este. Así vamos a hacer todos igual. La túnica. Nomás de diferentes colores. Por ejemplo. Yo aquí ya tengo. Ya tengo. Los tres. Miren. Aquí está. Este. Este. Y este. Este. Tenía. En vez de. La barbita parecida al otro. Nomás un poquito más alargadita. Y este si tiene bigote. Unas pequeñas tiritas de bigote. Y este le puse unos pequeños. Pedacitos también. Como si fuera el cabello largo. También la coronita. Ahorita les digo como se hace la coronita. Este también igual. Nada más que este lleva todo en blanco. Es una tira de. Una tirita en blanco. Y lo que hice con este. Es darle un poquito de. De. Como si fuera cabellito. Así. De textura. Y listo. Este. En su coronita lleva. Una ruedita. Como la de. Este otro. Pero en color. Naranjita. Doradito. Y arriba lleva como una perita. Así. Solamente una perita. Y ya. Miren. Es todo. Usted ya ahí le combina los. Los tonos. Como usted quiera. Entonces. Ahora vamos a hacer a San José. San José. Que tiene. No tiene tanto. Porque trae como una túnica. Así. Nada más abrazadita. Entonces. Ahorita vamos a hacer a San José. Y a la Virgencita. Ah. Les voy a enseñar. Como se hace la. La coronita de. Del rey. Solamente. Estiro pasta. Un poquito. Más o menos. Ni muy gruesa. Ni muy delgada. Y lo único que hago es. Hacerle un corte. Como en zig zag. Voy a poner un poquito de crema. En mi tijera. Porque. Si no se pega. Un poquito de zig zag. Como si fueran. Fueramos a hacer triangulitos. Y me queda. Y me queda algo así. Puros piquitos. Y ya nada más lo que hago es que le voy. Le voy dando forma, forma, forma. Hasta que ya me queda así. No la cierro toda. Nada más como a la mitad. Si. Y ya me queda así. Aquí solamente le puse. Unas. Unas. Bolitas pequeñititas. Aquí. Como si fueran los. Diamantitos. O no sé. Algo así. Y nada más le puse tres. Y ya. Fue todo. No tiene mucha. Mucha ciencia. El angelito lo hice igual. Bueno. Vamos a hacer. Vamos a hacer un angelito. Vamos a hacer un angelito. Vamos a hacer un angelito. Porque yo ya hice el mío. Pero para que ustedes vean como va. Extendí los 12 gramos de pasta. Yo aquí extendí un poquito más para más rápido. Pero son 12 gramos. Y. Acuérdense que quede un poquito estirado. Como ahorita el que hicimos del rey. Este es para el angelito. Igual le hago. Aquí para su cinturón. Su división. Y le voy a poner. Un cinturoncito. Pero también se lo voy a poner en blanco. Y listo. Miren. Y este no lleva tanto. Si le hice las divisiones de aquí. Las marcaciones. Perdón. Son más marcaciones. Y a este. Tengo. Un moldecito de. De. De alitas. Y lo que hice fue hacer unas alitas. Tengo el par de alitas. Y como esas me salen muy bonitas. Entonces pues las uso. Uso. Lo que tengo a la mano. Porque. Si. 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 Es bueno trabajar todo a mano. Pero pues también si tienes algo de que ayudarte. Y te queda mejor. Pues. Igual. Te tardas menos. Entonces me salen las alitas. Así. Miren. Muy bonitas. Miren. Entonces. Ya tengo aquí. Mi par de alitas. Miren. Y las podemos poner como queramos. Miren. En este. Aquí tengo. Las podemos poner hacia abajo. Voy a dejar estas hacia abajo. Y las otras que miren. También se ve muy padre. Miren. Si. Hacia abajo. Y también. Ya nada más le voy a hacer las manitas. Igual que los de los reyes. Igual en blanco. Pero igual. Sus manitas. Nada más que. Va a estar así. Bueno. Estas van a ir así. Estas se las voy a dejar así. Para que vean la diferencia. De estas. Y de. Y de esta. Miren. Estas las dejé hacia arriba. Estas las dejé hacia abajo. Pero como ustedes gusten. Como ustedes la quieran dejar. Estas las dejé hacia abajo. Y nada más le voy a hacer sus manitas. Igual dijimos que era. Que eran. Dos gramos de pasta. Nada más para que vean. Como cruzo las. Las manitas. Vamos a poner las gotitas así. Hacia arriba. Así. Y vamos a ponérselas. Voy a dejarle las alitas aquí a un lado. Mientras. Nada más quería que vieran como. Como estaban. Y lo que voy a hacer es juntarlas. Así. Juntarlas. Aprieto las dos. Las dos manitas. Las aprieto. Las subo hacia arriba. Y ya lo único que hago es. Con el cuchillo. Hacerle unas marcaciones. Como si fueran los deditos cruzados. A ver si se alcanza. A ver. Miren. Si verdad. Como si tuvieran los deditos cruzados. Y sus alitas y ya. A este nada más le puse el pelito. Ah no. Este lo tenía. Las tenía para abajo. Verdad. Y ahorita que está. Ese está fresco. Y las alitas secas. Nos ayuda también. A pegar. Miren que bonita. También se ve muy bonita. Ahora voy a ponerle pasta. De color. De color. De color lo hice. Lo único que hice fue. Una bolita de masa. Son. Son tres gramos. Tres gramos. Tres gramos para el cabellito. Hago. Lo acoco un poquito. Acoco un poquito la bolita. O sea. Le hago. Igual se puede con los dedos. Así lo pueden hacer así. Y ya lo pego. Si ya lo había hecho. Pero. Les quería decir también. No quiero que se queden con dudas. Cuando tengan una duda. Líganme. Para aclarárselas. Nada más le hice así como. El peinadito para atrás. Lo que va a llevar su aureola. Y la aureola. Le puse una tirita. Doradita. Y hice un arito. Y se lo puse así. No importa. Ya no me he pegado. Solamente quería que vieran la diferencia de una y de otra. Miren. Ya está el angelito terminado. Si. Bueno. Pues ahora vamos a continuar. Con el cabellito de el San José. Este se lo puse en color negro. Y también le hice. Son marcaciones. Le hice más o menos un peinadito de los de antes. Porque. Todavía no andaban tan modernos. Deladito. Miren. Aquí en la cejita. Que también eso no les dije. Les puse una cejita. Con este marcador. Y le puse dos pestañitas. Ahí sí. Si. Y casi siempre yo les pongo rubor antes. Y les digo que les pongo mucho. Pero a la mera hora de tanto estarlos manipulando. Se. Se les cae. Bueno. Entonces. Vamos a poner. Una pequeña tirita. Hay unas cosas que sí son al tanteo. Porque. Depende del tamaño de su cara. Una tirita larguita. No tan. No tan delgada. Gordita. Y con esa le voy a poner la barba. De oído a oído. Por eso a estos. No importa si no tienen. Boca. O les quieren dejar solamente un. Un huequito así con algo. Porque realmente no se ve mucho. Miren. Yo aquí nada más le hice un huequito. Y así está. Y leí. Y con dos. Más pequeñitas. Así. Peritas largas. Le. Le hice sus bigotitos. Muy pequeñitas. Nada más las alargué de la punta. Para hacer un bigotito. Y también les doy un poco de textura. Con un. Con un cuchillito. Para que aparezca un poquito más cabellito. Así. Miren. Ya está. Ahora estiré. Un pedazo de pasta. Y le vamos a hacer su túnica. Entonces su túnica. Empieza. De aquí. Ya ustedes le van dando forma. Empieza del hombro. Del hombro que viene siendo. Del izquierdo. No importa si se les doble. Y termina. Y viene acá. Acá. Acá para atrás. Déjenme ver esto. Y termina acá. En el brazo. En el brazo de San José. Por eso les digo. Que este es al tanteo. Porque. Pues realmente no sabemos. Este lo deje así acá. Y ya. Y ya. Le corto el sobrante. Pueden hacer más delgado. Más grueso. Como ustedes quieren. Y ya. Y ya queda. Miren. Acá queda un poquito colgado. Y acá. Lo deje cruzadito así. Y este del bracito. Lo deje aquí abajito. Ustedes lo acomodan. Ahí a su gusto. Sí. Bueno. Pues esto es ya. Ya nada más nos falta. Hacerla a la virgen. Y la virgen es más fácil. Porque como está hincada. Vamos a agarrar pasta. Este si va a ser pura pasta. Porque está hincada. Y no la puedo. No la podría doblar luego. Vamos a agarrar nuestros 12 gramos de pasta. Hay que sacar el aire siempre. Porque si no. Es cuando se revienta. Vamos a hacer un cono. Alargadita. Más o menos van viendo el tamaño. Que nos quedó de. De los otros. Para más o menos saber. De todos modos la voy a doblar. Pero. Si no. Luego se va a ver demasiado pequeña. Y le vamos a hacer aquí. Un. Este. Un holancito. Y la voy a doblar. Como por la mitad. Si. Va a quedar algo así. Así. Le voy a poner su carita. Una vez. Para tantear que no se nos. Se nos vaya a vencer. De todos modos. Luego yo le pongo un palillito. Pero miren. Así queda. Si. Ahora le voy a hacer. Sus manitas. Sus manitas. Y luego sus manitas. Dijimos que eran. De dos a tres gramos. Depende de como la quieran de. De gruesita. De donde va. Donde va la manguita. Le puse yo tres gramos. Porque. Quería que quedara. Así. Alargadito ahí. Les digo que yo ya me acostumbré. A trabajar. A tanteo. A veces se me pasa. Alguna cosa por lo mismo. Porque ya me acostumbré. A trabajar así. Dos pizquitas de. De masa. Y vamos a hacer lo mismo. Que con el angelito. Vamos a. A cruzar. Las manitas. Les dejo en la esquina. Para que quede esto. Como si fuera la manga. Que está colgando. Una perita. Y el piquito. Lo clavamos ahí. Entonces ahora. Lo que voy a hacer es poner. Mi manita ahí. Mi otra manita aquí. Y luego juntarlas. Juntarlas igual que el angelito. Y hacerle las marcaciones. De que está cruzando los dedos. Ahí está. Y ya casi acabamos. Y ya casi acabamos. Y ya casi acabamos. Entonces la voy a dejar aquí un poquito. Y le voy a poner cabello negro. Cabello negro. Voy a poner dos pedacitos. Voy a poner dos pedacitos. Como de. Un centímetro. Un centímetro. Porque como atrás lleva el velito. Luego ni se ve. Un centímetro para cada lado. Le voy a hacer su cejita. Porque tampoco se la hice. Y luego. Siempre hay que hacerse la antes. Porque. Luego después pasa que no le tanteamos. Al cabello donde va. Y le voy a hacer sus marcaciones. Como si tuviera un peinado. De partido en medio. Ahora voy a hacer. Voy a estirar tantita pasta. Blanca. Para hacerle su. Tonita. Vamos a hacer. Igual también podemos hacer. Yo le puse. Así como. Como a San José. Hice una. Una tirita. Y se la puse. Pero. También nos podemos ayudar. De un cortador. Redondito. Y podemos usar. Este pequeñito. Sí. Yo creo que el que le sigue. El número dos. Porque se ven grandes. Pero no. Me queda un circulito. Ahora lo que vamos a hacer es ponérselo aquí. Aquí. Y sirve de que hasta las onditas no les da. No le da forma. Miren. De ahí lo vamos acomodando. Lo vamos acomodando. Y ahí está. Miren. Va a quedar asincada. Y a San José. Le hice. A todos les hice. Unos zapatitos. Miren. Por ejemplo. Este que está fresco. Esos llevan. Como tipo unos botines. Y es un gramo de masa. Un gramo de masa. Es una perita. Que nada más le doy. Mucho puntita adelante. Así. Y luego lo que hago es. Subirla hacia arriba. Y hago. O sea. Hago mi par. Y hago la botita hacia arriba. Junto mi par. Que los picos no queden. Tan juntos. Sí. Y ya nada más lo que hago. Es que se los pongo aquí. Aquí. Miren. Ya tienen sus zapatitos. Miren. Y a San José. Lo que hice fue. También. Un gramo para cada. Para cada piecita. Pero voy a hacer un guarachito. Ese nada más. Hice dos. Dos. Dos peritas aplanadas. O dos cilindritos aplanados. Porque. Pues es como. Dos gotitas aplanadas. Más bien. Porque termina en. En el talón. Un poquito. En piquito. Y luego hice. Con otro gramo para cada lado. Hice. Su piecito. También le hice pico, 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 pico. Y lo levanté. Así el pico. Como si fuera la misma botita. Pero. En color carne. Y esos van a ser sus piecitos. Los deditos. Y eso es. Ya nomás le marco. Los deditos. Porque esos sí se van a ver. Mira. Y entonces le pongo pegamento aquí. Y los pongo. Y el otro igual. Ya tenemos los dos guarachitos. Y ahora con una tira. Una tira delgada, 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 delgada. Para que sea. El sostén del guarache. O la correa del guarache. Ya nomás le cruzo. La correa al guarachito. Y listo, miren. No tiene mucha ciencia su guarachito. Y eso es lo que va a quedar afuera. Por eso le hago la marcación de los deditos. Porque eso va a quedar afuera. De la mitad. De la mitad del piecito. Ahí los voy a pegar. Miren. Sí. Están listos nuestros muñequitos de nuestro nacimiento. Ahora. Vamos a hacer. Yo hice un pastorcito. Así miren. Hice un pastorcito. Un niño pastorcito. Y lo que hice fue estirar. Diez gramos de pasta. Diez gramos de pasta. Lo que hice fue. Alargar un cilindro. Alargar, alargar. Parejito, parejito. Porque este va a ser nuestro cuerpo. Ahí sí. Y lo doblamos así. A la mitad. Lo doblamos a la mitad. Tratando de que no se nos peguen los pies. A la mitad, a la mitad, a la mitad. Y le hice sus manguitas. Y le hice sus manguitas. Igual. Esas se las hice normal. Y le puse aquí su puñito. Sí. No quiero hacerles el video tan largo. Pero a veces, aunque no quieras, tiene muchos detalles. Entonces, ya está. Aquí tengo una cabecita que hice así morenita. Ahí está. Y lo que voy a hacer es que con rojo. Me tiré rojo. Y con rojo le hice unas pequeñas. Ahí está. Hay que poner crema en la base. Porque de repente se me reseca mucho y no pega. O sea, digo, se me pega ahí la. Aparte, esta le tuve que poner colorante vegetal porque no tenía. Y el colorante vegetal la aguada un poquito. Bueno. Entonces, yo esta lo que hice fue que la doblé por la mitad. Pero sin llegar. Le metí el dedo aquí para que no se me pegue. Y lo que hice fue cortarle un triangulado. Como si fuera el cuello. ¿Sí? Ahí está. Y le puse. Hice unas tiritas de negro. Y le puse aquí alrededor negro. Y acá en las, en las, en lo de adelante, también le puse dos tiritas negras. Delgaditas, 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 delgaditas. Delgaditas. Y lo deje así. ¿Sí? Le puse negrito aquí y aquí. Y lo que hice fue, antes de ponerle la cabecita, ponerle su gabán. Para saber dónde me iba a quedar. Sí, miren. Y ya le puse la cabecita. ¿Sí? Y el sombrerito lo hice. Voy a ponerlo aquí. El sombrerito lo hice con este color. Hice cinco gramos de masa. Cinco gramos de masa. Hice una tortillita. Y le fui dando forma, forma. Pero le fui adelgazando más a las orillas. Le fui adelgazando, 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 adelgazando. Y ya que más o menos le tantié, le hice con otro pedacito de... Tres gramos. Hice como... Como un... Como si fuera a ser un... Una cazuelita. Y se la pegué aquí. Se la pegué y con este... Le seguí haciendo la cazuelita hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Para que me diera la forma del... Del sombrero, miren. Así. Y así. Y esto de aquí se lo tapé con un poquito de negro. Hice otra tirita negra. Y se lo... Se lo puse alrededor. Ese fue el sombrero. Le puse el cabellito negro también. Pensé que no tenía cabello, pero sí. Sí tiene. Son tres gramitos para el cabello, eh. Tres gramitos para el cabello. Les puse el cabellito negro también. Y le puse... Le hice también su... Su partidito así. Normal. Así que como que no iban muy peinados, miren así. Y el sombrerito yo se lo puse del lado, pero se lo pueden poner como quieran. Miren. Y ya está. Este ya lo tengo seco. ¿Sí? Y ya. Esto... Le puse unos guarachitos iguales a los de San José. Eso es todo lo que hice. Bueno, ahora vamos a armar todo, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer la vaquita. Nada más le hice unos cilindritos largos. Le doblé una tercera parte. Nada más. Porque va a ser como si estuviera echado. Y con un... Un pedacititito de masa. Lo que hice fue hacer una... Una bolita. Y le hago así un poquito la aplasto. Para poder ponerle a la vaca su pezoña, ¿sí? Y ya nos quedan así. Entonces a la vaca lo que hice fue ponerle unas pequeñas manchitas. Ya saben lo clásico. Ahora voy a ponerle... Dos patitas hacia acá. Van dobladitas como si estuviera así, miren. Como bastoncito. Y el bastoncito va hacia adentro porque se supone que está echada la vaca. Toda la forma del bastoncito va hacia adentro. Y está así echadita. ¿Sí? Ahora vamos a hacerle... La carita. La carita es una bolita. Y es... Un gramo de pasta. Le voy a poner un pedacito de palillito para que se sostenga porque si va a estar un poco pesada. Y así. Y luego le pongo un pedacito de pasta aquí donde va la boca. Y ya nada más lo que hago es que le hago sus naricitas así. Así. Miren. No tiene mucho trabajo tampoco. Y le pongo los ojitos aquí. Incluso le pueden poner dos bolitas negras de masa muy chiquitas. Porque como está pequeña, el burrito va igual, ¿eh? El burrito va igual. Le podemos poner dos bolitas aquí pequeñas de masa porque están muy pequeñitas. O le pueden poner dos chiquitas también. Listo. Ahora le vamos a poner sus cuernitos y luego sus orejitas. Y ya terminamos. El burro lo hacen de la misma manera, nada más no lleva... No lleva cuernitos, pero nada más lleva sus orejitas. Miren. Miren. Miren, le faltan las orejas, por eso se ve un poco rarilla. Ya la tengo hecha porque quería mostrárselos terminado. Entonces, por eso, si no, imagínense, no me da tiempo. Tengo que estar haciendo avances, si no, no me da tiempo de hacer todo en un día, me tardaría muchísimo tiempo. Y listo, miren. Aquí están sus orejitas, aquí están sus cuernitos. Y los ojos los hice un poco grandes, pero se los hacen un poco más chicos. Porque ahorita por las prisas. La mulita la hacen igual, es una mula. Que viene siendo esta, miren. Esta. Aquí le hice más chiquitas las bolitas, pero se me pasó la mano ahorita. Y la mulita está aquí atrás. A ver si le alcanzan a ver. Está ahí atrás, nada más que como es gris, se confunde con la pared. Está un poquito más fuerte el tono, pero sí. Y bueno, pues ya nada más nos acomodan a su gusto. Como yo estoy haciendo este, yo puse mis, mis tres reyes atrás, en este. San José y María. Y le puedo acomodar, pues ya, la vaquita, pues donde me, donde me sobre espacio. Por ejemplo acá, aquí pueden ser aquí adentrito. Aquí en esa parte. Mira. Y la mulita se la hago y se la pongo de este lado. Yo le hice una pequeña piñatita aquí. Luego les voy a pasar un video de, de, de este, de esferas. Y entonces ya les voy a decir como, el angelito le, también le puse un pedacito, le clavé un pedacito de palillo. Y lo, y lo paré ahí. Le puse pegamento y le puse su estrellita. Y listo, miren. Ya quedó listo. Ahora la luz. Aquí está la luz. Yo le puse la luz en la ventanita. Pero, ¿saben qué? Que me encontré este sonidito que me encantó. Parecido al de navidad. Y yo se lo voy a pegar, pero se lo voy a pegar donde no, donde no se vea. Voy a poner acá donde no se vea. Y miren. Miren. ¿Les gustó? Espero que les haya gustado. Chicas, compartan mi video, por favor. Y ahí disculpen, no me gusta hacer dos videos, pero la verdad, aparte que están un poco largos y tediosos, por, por cada detallito de, de los muñequitos, pues, hay que estar este, pues, haciendo cada detallito, y, pues, es un poco tardado. Y mi celular que me está botando los videos. Entonces, bueno. Ahí está, ahí se los dejo. Aquí está también el, el niñito, el pastorcito. Lo podemos poner también por ahí. Si me ves. Podemos poner, por ahí que está, está de mirón. Miren. Podemos poner una a cada lado. Yo hice dos. Miren. ¿Les gustó? Ojalá les haya gustado. Suscríbanse. Regálenme un like. Este, compartan mis videos, para que más personas los vean. Y aquí estamos. La próxima clase va a ser de esferas. Voy a hacer varias esferas. Eh, tengo esferas de piñatitas. Eh, ay, ahorita no sé dónde las dejé. También hice unos, unos, este, unos monitos de, de nieve. Hice varias esferas. Miren. Varias esferitas de piñata. Hice esta otra. Espero les guste. Si les gusta, este, mándenme un mensajito, para hacer muchas, y ponerlas en nuestro arbolito de navidad, y que se vean más, con, con esencia de nosotros mismos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Eh, hasta la próxima, y, y saludos. Un abrazo, de su amiga Estela Guerrero, de muchas manualidades, Estela Guerrero. Saludos. Adiós. Ya volví. No me quería ir, sin antes mostrarle, las dos versiones. Esta es la primera que hice. Eh, los monitos son más pequeños. Es, a, a, como ustedes quieran hacerlo, ¿sí? Yo, por eso les di dos opciones. Esta es una, y esa es la otra. Los dos están hermosos. Miren. Este es uno. Ven la diferencia, así están, grandes. La diferencia entre uno y otro. Este es, más pequeño, miren. Este está más grande. pero los dos están hermosos. El que ustedes quieran hacer, ese es el que van a hacer. Miren. Y este con su sonido de Navidad, casi, casi es parecido, pero, miren. De las luces. Me encantó, y dije, no, yo me lo tengo que llevar, y ponérselo a ver dónde, pero, está bien padrísimo, para regalo. Miren, háganlo, y disfruten, y, y este, para que se lo regalen a algún familiar, alguna persona que quieran mucho. Muchísimas gracias, y hasta el próximo video. Adiós.